¡Suscríbete al canal! Y vamos a volver a donde nos habíamos quedado Habíamos entregado ya lo que venía siendo el poema a Mónica A la clase, al club de literatura, perdón Y habíamos pedido la opinión de cada una de las chicas También me habíais pedido por favor que cambiara la voz de Yuri O por lo menos que le subiera el volumen Voy a intentar hacerlo más alto, ¿vale? Así que, bueno, no me acuerdo muy bien de las voces como eran Como siempre me ocurre, pero lo voy a intentar Ya he jugado más o menos lo que vendría siendo una hora En este juego y me decís que empiezan las cosas extrañas A partir de las dos, tres horas Vamos a ver qué tal Creo que esos son todos Miro alrededor de la habitación Eso fue un poco más estresante de lo que esperé Es como si todas me juzgaran por mis mediocres habilidades de escritura Incluso si tratan de ser amables No hay forma de que mis poemas puedan hacer frente a los suyos Esto es un club de literatura después de todo Supongo que eso es lo que terminé metiéndome Cocaína Al otro lado de la sala, Sayori y Mónica están charlando alegremente Charlando Charlando Mis ojos aterrizan en Yuri y Natsuki Con cautela intercambian hojas de papel Compartiendo sus respectivos poemas Mientras leen, miro a cada una de sus expresiones cambiar Las cejas de Natsuki se fruncen en frustración Mientras tanto, Yuri sonríe tristemente ¿Qué es este lenguaje? ¿Eh? ¿Dijiste algo? No, no, no es nada Natsuki devuelve el poema al escritorio con una mano Creo que se podría decir que es elegante Gracias El tuyo es lindo ¿Lindo? ¿Perdiste completamente el simbolismo o algo así? Claramente se trata de la sensación de rendirse ¿Cómo eso puede ser lindo? Eso no lo sé Solo me refería a tu lenguaje, supongo Solo trataba de decir algo amable ¿Eh? ¿Quieres decir que te tienes que esforzar para encontrar algo amable que decir? Gracias, pero eso no salió nada amable Bueno, tengo un par de sugerencias Si estuviera buscando sugerencias, le hubiera preguntado a alguien que sí le hubiera gustado Lo cual sí hicieron, por cierto A Sayori le gustó Y a Flié también Eh, eh, no me metas en estos fregaos Así que basados en eso, me encantaría Encontaría Me encantaría darte algunas sugerencias Primero que nada ¡Cállate la boca! Discúlpame Aprecio tu oferta Pero he gastado mucho tiempo estableciendo mi estilo de escritura No espero cambiarlo pronto A menos, por supuesto Me encuentro con algo particularmente inspirador Lo cual no he hecho aún Y a Flié también le gustó mi poema, ¿sabes? Incluso me dijo que lo impresionó De repente, Natsuki se para ¿Oh? No me di cuenta de que estabas tan interesada en tratar Uy, tan interesada Es que me escriben mal esto Tan interesada en tratar de impresionar a nuestro nuevo miembro, Yuri ¿Eh? Eso no es lo que... Tú, tú estás Yuri también se para Tal vez estás celosa de que Flié aprecie más mis consejos que los tuyos ¿Cómo sabes que no prefiere mis consejos más? ¿Tan presumida eres? Yo, no Si fuera presumida Deliberadamente haría todo lo que tengo más lindo ¿Están todos bien? Bueno, ¿sabes qué? Yo no fui la que su... Uy, perdón Yo no fui a la que sus pechos de pronto le crecieron cuando Flié empezó a aparecer ¿What? Natsuki Natsuki, eso es un poco... No, eso no te involcla No sabe ni cómo decirlo, las dos a la vez No me gusta pelear, chicas De pronto, las dos se voltean Como si se acabaran de dar cuenta que estaba aquí A ver, les he cambiado las voces O sea, yo ya no me acuerdo de qué voces les ponía Flié Ella... Ella solo trata de hacerme ver mal No es cierto Ella empezó Si ella pudiera superar y aprender Apreciar que la escritura simple es más efectiva Entonces esto no hubiera pasado ¿De qué sirve hacer sus poemas intrincados sin ningún motivo? El significado debería saltar al lector No obligarla a tener que resolverlo Ayúdame explicándoselo a Flié Espera Hay una razón por la que tenemos tantas palabras profundas y expresivas en nuestro idioma Es la única forma de transmitir los sentimientos complejos y el significado de la manera más efectiva Evitarlos No solo es innecesariamente limitante También es un... ¡Es un...! ¡Eh! ¡Me las harté! Me las harté Lo entiendes, ¿verdad, Flié? Ahm... ¿Y bien? ¿Cómo fue arrastrado esto en primer lugar? No es como si supiera algo sobre escribir Pero con quien esté de acuerdo probablemente piense mejor de mí Entonces, por supuesto que va a ser... ¡Ninguna Sayori! Ayúdame ¡Natsuki! Natsuki me mira secando las palabras que tenía en mi boca Entonces, en cambio, me di grijo a Yuri Yuri Pero la expresión de Yuri es tan indefensa que no me atrevo a decirle nada ¡Sayori! ¿Eh? ¡Sí! La lucha de todos está haciendo que Sayori se sienta incómoda ¿Cómo pueden ustedes dos seguir luchando cuando saben que hacen que su amiga se sienta así? Flié Bueno, ese es su problema Esta no es sobre ella Ahora me ha salido ya el agudo Estoy de acuerdo Es injusto que otros interpongan sus propios sentimientos en nuestro conflicto Sí, a menos que Sayori quiera decirle a Yuri qué idiota está haciendo Ella nunca... Esta inmadurez es lo que la ha enojado en primer lugar ¿Disculpa? ¿Te estás escuchando? Esta es exactamente la razón por la cual... Exactamente porque a nadie le gusta... ¡Alto! ¡Suscríbete! 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 seduble una persona tan genuina realmente es un buen presidente sin importar lo que ella diga si tan solo pudiera tener la oportunidad de hablar con ella un poco más está enamorado de ella bien todo el mundo es tiempo de irnos cómo se sintieron compartiendo sus poemas fue muy divertido bueno yo diría que valía la pena estaba bien bueno en su mayoría un flie que hay de ti si yo diría lo mismo fue una buena razón para hablar con todos genial en ese caso haremos lo mismo mañana otra vez y tal vez aprendas algo de tus amigas también así tus pruebas serán mejores esperan que un momento se han hecho amigas mías pienso para mí aprendí un poco más sobre los tipos de poemas que a todos les gusta con un poco de suerte eso significa que al menos puedo hacer un mejor trabajo impresionando a aquellos que quieren presionar lo importante a los que quieras impresionar asiento a mí mismo con nueva determinación listo para caminar a casa claro vamos una gota de baba en el micrófono no sé si me mira realmente ha pasado un tiempo desde que salió y yo pasamos tanto tiempo juntos realmente no puedo decir que no estoy disfrutando tampoco salió y a perdón ayer acerca de lo que sucedió antes a qué te refieres ya sabes entre yuri y natsuki pasa seguido no 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 esa es realmente la primera vez que las veo pelear así prometo que ambas son personas maravillosas tú no no las odias verdad no no las odio sólo quiero tu opinión eso es es bueno que pueda pasar tiempo contigo en el club pero creo que verde llevándote bien con todas es lo que me hace más feliz y creo que todas realmente le gustas también eso es y cada día va a ser divertido parece que se yuri todavía no se ha dado cuenta del tipo de situación en la que estoy claro ser amigo de todas es agradable pero se tiene que detener ahí tendremos que ver qué nos depara el futuro sayuri le doy unas palmaditas a sayuri en el hombro dije eso más a mí mismo que ella pero es fácil usar a sayuri como un monólogo interno a veces vale si hagámoslo y hagamos que o otra vez pues nada voy a escoger la que más me me interese kawaii luciérnagas silbato vainilla soleado yo qué sé tío estoy haciendo ya caramelos volando qué más pues yo qué sé tío pluma yo qué sé toquidoki puchero gatito what the fuck perfect que antes puchero qué pasa conejito ahora yo qué sé yo ya estoy mira le voy a dar a lo loco a lo loco paso me da igual le doy a lo loco otro día pasa y es hora de la reunión del club me he vuelto un poco más cómodo aquí en los últimos días al entrar en el salón del club la escena habitual me saluda ala flie hey sayuri parece que estás de buen humor hoy jeje todavía no estoy acostumbrada que estés en el club eso es todo ya veo eso es algo muy simple para ponerte de buen humor pero supongo que siempre son las cosas simples contigo de todos modos hablando de estoy un poco hambrienta vendrás conmigo a comprar un bocadillo no gracias eso no es como tú en absoluto tengo mis razones por qué no echamos un vistazo a tu bolso sayuri por qué eso de repente no hay razón realmente sólo quería verlo sayuri nerviosamente recupera su monedero ella forcejea con el pestillo y lo abre luego ella lo pone boca abajo y deja que su contenido se derrame sobre el escritorio sólo dos monedas pequeñas se caen creía que se lo pagará yo lo sabía puedo ver a través de ti sayuri no es justo como no sabías es sencillo si tuviera suficiente dinero en primer lugar habrías comprado un bocadillo antes de llegar al salón del club entonces o no tienes hambre y quieres una excusa para dar un paseo o bien planeaste olvidarte convenientemente de que gastaste todo tu dinero para que yo te prestara un poco pero hay una cosa más siempre tienes hambre y entonces eso sólo deja una opción me rindo no me haga sentir culpable si te sientes culpable eso significa que mereces sentirte culpable y de repente se ríe no noté que estaba escuchando su rostro está en su libro como siempre no estaba escuchando ni nada era sólo algo en mi libro yo diría dile a flie que me presté algo de dinero eso es no me molestes así sayuri además sólo debe comprar lo que puede pagar con responsabilidad y francamente después de hacer un pequeño truco valencioso como ese tu sufrimiento es justo castigo acabo de yo no quise decir eso me absorbi demasiado en mi libro me gusta mucho cuando habla hablas cuando hablas tu mente será cuando habla tu mente y yuri no sucede mucho pero es un lado divertido de ti eso es muy formado que puedas pensar eso aunque tenías razón hice algo malo y ahora tengo que aceptar el castigo castillo a ver quién está escribiendo haciendo las traducciones de estos juegos por favor castigo a vale la corrigió eso aún así viniendo de ti sayuri creo que hay un pequeño demonio dentro de todos nosotros no no dejes que te engañe sayuri sabe exactamente lo que está haciendo después de todo les dije a ustedes que me iba a traer al club antes de que ella incluso me lo dijera pero no hubieras venido si no fuera por los cupcakes así que tuve que engañar a natsuki para que las hiciera vamos a darme más crédito que eso sayuri de la nada algo golpea sayuri en la cara y cae sobre el escritorio o qué fue una galleta efectivamente es una galleta gigante envuelta en plástico sayuri mira alrededor es un milagro es porque acepté mi casquillo castigo déjala ya aprenderá jajaja ya iba a dártela pero luego te escuché chismosear sobre los cupcakes y sin embargo valió la pena ver tu reacción jajaja natsuki es tan lindo de tu parte tirarme la galleta a la cara estoy tan feliz mira mira todavía tengo la marca de la galleta sayuri abrazó la galleta dios sólo cómetela sayuri rápidamente rompe la envoltura y toma una gran mordida tan bueno sayuri repentinamente se tapa las manos sobre la boca me mordí la lengua estás haciendo mucho escándalo por una galleta natsuki tomó un bocado de su propia galleta ah la tuya también se ve muy bien natsuki puedo probar dios a caballo arreglado no se le ve el colmillo pero la tuya es de chocolate si por qué crees que te di esa bien aún así estoy muy feliz de que hayas compartido esta conmigo jeje sayuri se levanta de su asiento y va detrás de natsuki luego la abraza ah dios lo entiendo lo entiendo todavía con la galleta en la mano natsuki alcanza a empujar a sayuri fuera de ella mmm mmm sayuri de repente se inclina y le da un mordisco a la galleta de natsuki hey en serio hiciste eso jajaja boca llena sayuri trota lejos a la seguridad que mona yuri y yo también nos reímos dios eres tan infantil a veces monica dile a su yuri eh natsuki mira alrededor monica no está en el salón oh donde está monica buena pregunta alguno de ustedes ha escuchado algo sobre su retraso hoy yo no si yo tampoco eso es inusual espero que esté bien claro que está bien ella probablemente solo tenía algo que hacer hoy ella es muy popular después de todo no crees que ella ella tiene un jajaja no estaría sorprendida ella es probablemente más deseable que todas nosotras combinadas jajaja es cierto es autoestima tío que triste disculpa disculpa jajaja ahí me gusta a mí me gusta eso defiéndete de repente la puerta se abre lo siento lo siento mucho ah ahí estás no era mi intención llegar tarde espero que no estuvieran preocupados ni nada ¿eh? después de todo monica eligió el club sobre su novio eres muy fuerte ¿novio? ¿de qué diablos estás hablando? monica me mira burlonamente ah no importa ¿qué te detuvo de todos modos? ah bueno mi último periodo hoy fue sala de estudio para ser honesta como que perdí la noción del tiempo jajaja eso no tiene sentido sin embargo habrías escuchado la campana sonar al menos no debía haberlo oído ya que estaba practicando piano ¿piano? no sabía que tan bien tocas música monica ah no lo hago realmente acabo de empezar recientemente siempre quise aprender piano eso es tan genial deberías tocar algo para nosotros monica eso monica me mira tal vez una vez que mejoren poco lo haga ¡yay! eso suena genial también me gustaría verlo ¿ah sí? en ese caso no te decepcionaré Flié monica sonríe dulcemente no quise causar ninguna presión ni nada de eso jaja no te preocupes he estado practicando mucho últimamente y realmente me encantaría la oportunidad de compartirlo una vez que esté listo ya veo en ese caso la mejor de las suertes gracias entonces no me perdí nada ¿verdad? no no realmente elijo de hojar de lado la travesura atraviesa de Sayori estoy seguro de que Natsuki terminará quejándose con ella de todos modos parece que todos se han calmado Sayori de alguna manera ya terminó su galleta entera Yuri ha vuelto a su libro y a Natsuki y Natsuki desapareció en el armario me lo leí en el armario tío hombre parece que a nadie quiere que le molesten hoy me dejo caer en el escritorio más cercano ¿cómo se supone que me ocuparé de algo relacionado con la literatura por mí mismo de esta manera? creo que siempre podría leer parte del libro que Yuri me dio pero me siento un poco cansado para leer tío estás en un club de literatura probablemente podría dormirme ahora cierro los ojos y termino escuchando la conversación de Sayori con Mónica sin embargo es probable que parezcamos realmente flejos en comparación con todos los demás clubs bueno no podemos darnos por vencidos el festival es nuestra oportunidad de mostrarles a todos de qué se trata la literatura el problema es que la idea de un club de literatura suena demasiado densa e interesante pero no es así en absoluto ¿sabes? solo necesitamos una forma de mostrar eso a todos algo que hable a sus mentes creativas mmmm eso no soluciona el problema sin embargo ¿eh? ¿qué quieres decir? incluso si encontramos la cosa más divertida que haya nadie vendrá en primer lugar si se trata de un evento literario entonces es más importante descubrir cómo hacer que las personas se presenten ¿sabes? y después de que lleguen podemos hacer lo que sea para hablarles a sus mentes creativas ¿qué es esto? Sayori se está tomando esto muy en serio es raro escucharla deliberar así porque es tonta normalmente ese es un buen punto en ese caso ¿crees que la comida hará el truco? ¿de qué tipo? se está solamente piensa en comida me recuerda a mí bueno supongo que podríamos... ¡pastelillos! bien pensado Natsuki amaría hacer eso ¡ah! tienes razón Natsuki hace los mejores pastelitos eso funciona perfectamente esa no fue la razón para que... por la que lo sugieres las pastelillos le hablan a mi barriga creativa ¡jaja! ¡qué recho! bueno chicos vamos a dejarlo hasta aquí que ya tenemos unos cuantos minutos mmmm este juego me cansa mucho la voz ¿eh? de verdad la garganta así que nada espero que os haya gustado no olvidéis dejar un like compartir y comentar abajo en los comentarios y suscribiros si aún no estáis suscritos accionar la campanita para recibir más vídeos en el canal nos vemos y hasta la próxima ¡chao! ¡Suscríbete al canal!